Hey, 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 ay, como les iba comentando del astral, también cuando sales astral puedes hacer curaciones, vas a centros donde aprendes métodos, aprendes sistemas, lo vuelto de astral es que te das cuenta que estás allá, te das cuenta y recuerdas el sueño, recuerdas y vuelas, recuerdas lo que comes, a veces traes la sensación de los sabores, que son sabores muy diferentes a lo que experimentas acá, obviamente tienes que tener mucha práctica y mucho conocimiento, no nomás lo haces así por hacerlo, cualquiera puede salir, cualquiera puede salir, cualquiera que practique, cualquiera que haga los ejercicios, lo puede hacer, empieza poco a poco, si se empieza poco a poco, se empieza despacito y hacerlo poco a poco, se ocupa mucha práctica, más o menos, es difícil, no es tan difícil y es feo, pues es que como te vuelvo a decir, depende a qué plano te dirijas, o sea, porque como yo te decía, hay planos de mucha felicidad, hay planos de mucha alegría, hay planos muy bonitos, también hay planos muy feos, a mucha gente les ha tocado ir a planos de fuego, entonces los planos de fuego la gente los interpreta como el infierno, porque en los planos de fuego existen seres de fuego, o sea, en los planos de aire existen seres de aire, en los planos de agua, pues existen seres de agua, todos los reinos en el universo no existen los vacíos, o sea, no hay un universo que esté vacío, bueno, exceptuando que ese universo sea hecho para el vacío, o sea, que no haya nada, absolutamente nada, o sea, entonces ahí no hay nada, le estaba acuerdando una vez a mi hijo, que una vez, tuve una experiencia, donde sentí que estaba cayendo, así, técnicamente, abrí mis ojos y me iba cayendo, 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 de repente me topé como en la nada, o sea, en la nada es todo oscuro, una oscuridad total, total, una oscuridad absoluta, terrible, y lo peor, sentí agua, así, sentía que estaba en un lugar totalmente oscuro, y había agua alrededor, que sensación tan, 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 tan aterradora, no, no, no es de terror, es de fealdad, así, una sensación muy, muy extraña, muy rara, muy, y me pasó, o sea, me pasó en astral, y, y lo peor, no desperté pronto, tardé un buen tiempo ahí, y es que el tiempo de allá no es el tiempo de acá, a lo mejor pude haber tardado dos minutos, no, dos minutos, es mucho tiempo, pude haber tardado dos segundos, o dos micres de segundo ahí, pero para mí se me hizo como una eternidad, fue una cosa, una sensación muy fea, la verdad, muy desagradable, también hay, hay, como les he contado, hay lugares donde he ido, y están muy bonitos, una felicidad, una alegría, bueno, canal de Román Regoza para la magia, el canal de Ron Winner para el dinero, suscríbanse, compartan, dan like, hasta luego, bye.